¡Hola beauties! Hoy les traigo este maquillaje super dramático para despedir el año Comienzo por preparar mis ojos y en esta ocasión voy por un maquillaje bastante elongado tipo cara y por lo que voy a utilizar cinta adhesiva para ayudarme Eso sí, antes de pegarla en la piel, la pego varias veces en la mano para asegurarme de sacar la mayor parte del pegamento, el exceso, y entonces después cuando la remueva de mi piel en los ojos no me halo demasiado También esto ayuda para recoger un poquito el exceso de glitter que pueda caer debajo de los ojos Como primer paso voy a utilizar el Tarte Shape Tip Concealer con mi primer en los ojos Si tienes párpados grasos utiliza un primer como tal de ojos Luego bien bien importante lo voy a sellar con el polvo de Laura Mercier que este es el Secret Brining Powder Este paso es bien bien importante para que luego te ayudes a difuminar las sombras Paso entonces ahora a utilizar un tono de transición bastante similar a mi tono de piel con un poco de subtono rosa Luego con cualquier rubor o blush que tenga rosita, en este caso este es uno de ELF, de esa paleta de ELF Entonces lo utilizo como mi segundo tono de transición Voy a ir como building up incrementando la intensidad de color rosa en la cuenca Empezando desde un tono bien neutral hasta más intenso Bien importante me vieron que allí con una brocha completamente limpia regresé a difuminarlo todo para ir gradualmente intensificando Ahora con otro rubor rosa neón voy a intensificar aún mucho más la cuenca Este es el NYX Ombre Blush en la tonalidad Code Breaker Como ven voy poco a poco gradualmente y entonces ahora voy creando como la V en el ojo Concentrándome bien en la parte externa del ojo Hasta el momento solamente he trabajado con un tono de transición y rubores en los ojos Ahora entonces voy a pasar a utilizar la paleta Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills Y con la tonalidad Love Letter que es un rosa bien intenso, casi fuchsia Entonces voy a intensificar aún más la cuenca concentrándolo en la parte externa del ojo Ahora con un poco de la tonalidad Venetian Red voy entonces a dar un poco más más de profundidad en la parte externa del ojo Bien importante siempre es regresar con una brocha completamente limpia para difuminar Ahora entonces voy a utilizar la tonalidad Primavera que es este dorado de la paleta también de Anastasia Y voy a concentrarlo en todo el párpado móvil de mi ojo principalmente en las dos terceras partes No voy a llegar hasta la parte externa del párpado simplemente en la parte interna y central Este paso es bien importante porque esta tonalidad dorada me va a servir de base debajo del glitter que vamos a aplicar Regreso nuevamente con la brocha que estaba utilizando para difuminar en donde se encuentran los dos colores El rosa y el dorado Luego con la tonalidad Cypress Umber que es un marrón bien intenso voy a dar un poco más de profundidad en la cuenca y en la parte externa del ojo Como glitter voy a estar utilizando este de NYX en la tonalidad 08 dorado y como pegamento voy a utilizar el glitter glue de Too Faced Paso ahora a aplicar el pegamento y es bien importante concentrarlo solamente donde está la sombra dorada y tener mucha precisión Porque si ponemos pegamento en donde no queremos entonces vamos a tener glitter en donde no queremos Regreso ahora con un poco del marrón que habíamos utilizado anteriormente para difuminar en donde se encuentran los dos colores Y entonces retiro la cinta adhesiva Como base voy a utilizar la Estee Lauder Double Wear en la tonalidad Ratan Como corrector el Tarte Shape Day Concealer en la tonalidad Light Medium Siempre verla bien importante aplicarlo de forma triangular debajo de los ojos para corregir e iluminar Lo sello nuevamente con el Secret Brightening Powder de Laura Mercier Voy a regresar ahora con la tonalidad Love Letter de la paleta de Anastasia y la voy a aplicar debajo de mis pestañas inferiores Luego con una brocha plana entonces voy a regresar con la tonalidad Cypress Umber que era el marrón Y la voy a concentrar bien bien pegadita de mis pestañas inferiores Finalmente aplico liner negro en la línea de agua, este es de Rimeo Y como un toque adicional voy a aplicar el tono Vermeer en el lagrimal Paso ahora a rizar mis pestañas y luego aplicar un poco de máscara para prepararlas para las fosis Como pestañas voy a estar aplicando la Hardell de mi Whispies Paso ahora a broncear y contornear un poco mi rostro utilizando el Border Bronzer de Physicians Formula Y mi brocha favorita de Sigma, le dejo los detalles de la misma abajo en la caja de información Como rubor voy a aplicar el Maybelline Fit Me en la tonalidad Nude Nude Y como iluminador del Sugar Glow Kit de Anastasia una combinación de Butterscotch y Starburst Paso ahora levemente con mi Beauty Blender sobre el iluminador para asegurarme de difuminarlo súper bien en la piel Como labial voy a utilizar un color nude porque el maquillaje de ojos es bastante cargado Este es de los Maybelline Color Sensationals en la tonalidad Nude Loss Luego estoy utilizando este Lip Gloss de Buxom Y aquí tienen el maquillaje completado Como ven es un look súper dramático pero perfecto para despedir el año Si te gustó el video como siempre no olvides darle like y suscribirte Nos vemos en el próximo, chao